Las aventuras del joven Indiana Jones Espías, submarinos y revolución Espías, submarinos y revolución Espías, submarinos y revolución Era necesario Pues en un instante el descapotable eléctrico Con los motores rugiendo al máximo Barrió la pista detrás del coche de gasolina Semi escondido en una nube de polvo El coche de Tom corría más y más El joven inventor escuchaba el ruido de la maquinaria Con oído crítico Quería... Indy, si mi padre supiera que siempre estás leyendo estos libros... Nancy es fenomenal ¿Sabes qué? Mi madre me va a acompañar a comprar el vestido Para el baile esta tarde Cuando Bud se entere de que te voy a llevar al baile Se morirá de envidia ¿Vienes a casa esta noche? ¿Podemos estudiar inglés juntos? Claro, sobre las siete Perfecto Adiós Vamos, Steve Un poco más fuerte Lástima que algunos tengáis que ir al baile a pie Quizá no tenga que ir a pie, Batch ¿Sigues soñando, camarerito? No estoy soñando De hecho, voy a llevar un coche mucho mejor que ese modelo T inservible ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Como un Bugatti ¿Un Bugatti? El padre de Nancy me deja su coche No vas a engañarme, amigo Su padre no te dejará ese coche Ya lo veremos Toma, Rosie Siento haberte hecho esperar No importa, Andy ¿Ya tienes acompañante para el baile? Déjalo ya, Batch Te dije que no iría contigo aunque fueses el último hombre de la tierra Hola, camarerito ¿Cómo es que no has venido a entrenar? Algunos tenemos que trabajar, Batch Oh, me rompes el corazón ¿Quieres beber algo? En un vaso que tú has tocado Prefiero agua de la cloaca Una de agua de la cloaca, sin espuma Olvídalo, Rosie No volveré a pedirte que me acompañes Indy Ah, hola Escucha, tengo malas noticias ¿Qué pasa? Me da miedo decírtelo Vamos, Nancy, ¿qué es? No puedo Te destrozará el corazón, lo sé No pasará nada No puedo ¿Qué ocurre? Nada, es que... Dímelo No podemos llevar el coche al baile ¿Qué? Bueno, esta mañana no arrancaba Papá ha pedido hora para arreglarlo en Nueva York El próximo jueves No, 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 pero el baile es este sábado Lo sé Le he dicho a todo el mundo que te llevaría al baile en el Bugatti Cuando vas a enteres, se pasará un año riendo No sé qué podemos hacer, Indy Tendremos que ir con alguien Con Clifford No, 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 no lo sé ¿Papá? Hola, Nancy. Hola, Indy. Buenas tardes, señor Stratenmayer. ¿Cómo va el nuevo Tom Swift? Muy liado. Tengo a Tom atrapado en una tumba inca rodeado por guardabosques y su pistola aturdidora no le funciona. El villano está inundando la tumba con agua y no sé cómo sacar a Tom de ella. ¿Ha leído el descubrimiento de las ruinas en el Machu Picchu de Hiram Bingham? No. Descubrió una ciudad inca increíble hace unos cinco años. Sus descubrimientos están en el National Geographic. ¿Bingham? B-I-N-G-H-A-M. Eso es. Los incas eran unos albañiles increíbles y opina que existe un complejo laberinto de túneles subterráneos debajo del Machu Picchu. Pero no quiere excavarlos porque cree que se podría derrumbar todo. Estoy seguro de que si Tom pudiera meterse en esos túneles, podría darles esquinazo o acorralarlos. Muy bien. Es una buena idea, Indy. Lo tendré en cuenta. Indy, el coche. Señor Stratenmayer, en cuanto a su coche... Oh, sí, lo lamento, de verdad. Estaba pensando que conozco a alguien que podría arreglarlo. En el taller de los hermanos Williams. Si alguien puede arreglarlo, son ellos. No lo sé. Señor, puedo conseguirlo. Se lo prometo. Por favor, papá. Tendremos mucho cuidado. Bueno, está bien, chicos. Pero tened mucho cuidado, ¿entendido? Gracias, señor Stratenmayer. Gracias, papá. Vamos. Escuchad. Se me ha ocurrido una idea genial. Papá siempre te pregunta a ti sobre Tom Swift. A mí nunca me preguntan. A ti te pregunta por los gemelos, Bobsy. Sí, pero yo le podría haber dicho eso de los incas. Era coser y cantar. No me digas. Coser y cantar. ¿Puedes arreglarlo? Ojalá pudiera, Indy. ¿Y sabes qué es? El generador. Bueno, era... Compraremos uno nuevo. Hay que comprarlo en Francia. Y Francia está en guerra, ¿recuerdas? Tiene que haber alguien que sepa arreglarlo. Lo dudo. A menos que conozcáis un genio. ¡Eh, camarerito! ¿Vas a llevar esa chatarra al baile? Cuando arreglemos esta maravilla, le dará cien vueltas a tu trasto de hojalata. No te preocupes más, Indy. Haremos como todos. Iremos al baile a pie. Sí, todos excepto Batch. ¿No vas a llevar a Batch al baile? ¿Me llevas a mí? Lo sé, lo sé. Es que... Entonces, olvídalo. Solo me tienes que impresionar a mí. Y estoy impresionada. Tengo que encontrar la forma de arreglarlo. ¿Vas a venir esta noche? No, tenemos invitados. Nos veremos mañana. Está bien. Adiós. Adiós. ¿Cómo va todo, Indy? De momento, bastante bien. Cuando acabes la carrera, vendrás a una excavación conmigo. ¿Doctor Boguette habla en serio? Por supuesto que sí. ¡Genial! Junior, no levantes la voz. Bueno, ¿cómo es trabajar en una gran empresa, John? Desde que dejé Princeton, me estoy dando cuenta de que la investigación para Edison y la académica son dos mundos distintos. Pero, ¿debes ganar más dinero? Sí. Pero, Edison se lleva todo el mérito. Él tiene las ideas y nosotros las realizamos. La batería, por ejemplo. Cuando perfeccione la batería Edison, el tiempo del motor de combustión desaparecerá para siempre. ¿Cómo se consigue una batería así? Bueno, los detalles son secretos del señor Edison. Pero os puedo decir que Henry Ford cree lo suficiente en él como para pagarle el proyecto. Un modelo T eléctrico, ¿eh? Una batería así podría hundir a las demás compañías. Doctor, ¿ha leído el descapotable de Tom Swift? Junior, no, interrumpas. No, no lo he leído, Indy. Salió hace unos cinco años. Tom Swift inventó una batería de litio e hidrato de potasio y el coche alcanzaba los 170. Es una de las fantasías del señor Stratenmayer. La batería Edison es una realidad. Es muy emocionante. Con la batería Edison tendremos coches silenciosos sin escapes de humos. John es un genio. Desde luego. Déjelo, señora Brennan. Yo serviré el café. Muchas gracias, Indy. Me iré a casa, entonces. Bien, buenas noches. Buenas noches. Doctor Thompson. Dime, Indy. ¿Le he hablando del coche del padre de Nancy y de que no podemos usarlo para ir al baile? Sí. ¿Usted sabría arreglar un generador de Bugatti? Hasta uno de mis ayudantes lo haría. ¿En serio? Claro. ¿Puedo llevárselo a Westhorns mañana? ¿Por qué no? Gracias, doctor Thompson. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¿Os puedo ayudar? Sí, soy Indiana Jones. Hemos venido a ver al doctor Thompson. Nos está esperando. Ah, sí. Pasad la pista de pruebas y a la derecha. Doctor Thompson. Hola, Indy. Doctor Thompson, le presento a Nancy Stratenmayer. Hola, Nancy. Hola. Este es el generador, ¿eh? Sí, señor. Estos generadores quedarán obsoletos. Cuando perfeccione mi batería, ya no los necesitaremos. El suministro de energía será constante. Doctor Thompson, ¿qué coche es el de la pista de pruebas? Es una prueba aerodinámica. Se lo voy a llevar a mi ayudante. Enseguida vuelvo. De acuerdo. ¿A qué velocidad puede ir este coche? Bueno, lo he puesto a 160 en la pista. ¡Mételo dentro! ¡Ayúdenme, socorro! Tú te lo has buscado. ¡Indy, cuidado! ¿Qué sucede? ¡Nancy! ¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Vamos! ¿Qué ha ocurrido? El doctor Thompson le han secuestrado. Han robado los planos. Avisad a seguridad, deprisa. Yo iré. Venga. Deben de haber sido tres personas, por lo menos. Porque dos retenían al doctor Thompson y el otro conducía. ¿Recuerda su cara? Ah, no, no. Pero uno era bastante delgado. Ah, y era una camioneta de reparto. Era oscura y mugrienta. Creo que con esto ya está todo. Volved a casa. Os llamaré si os necesito. ¿Eso es todo? Sí, por ahora. Antes de perder el conocimiento, oí que uno decía algo. Lo recuerdo porque era en alemán, me parece. ¿En alemán? Dijo Schnell de Unchan. O Zou Unchan. No puedo recordarlo. ¿Zou Unchan? ¿Deprisa? ¿El bebé está eructando? No, 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 señor. Creo que significa la gallina está eructando. Gracias, jovencito. Pero quiere decir que el bebé está eructando. ¿Lo sé seguro? Un Unchan quiere... Por favor, he terminado con vosotros. Podéis iros a casa. Vamos. ¿Pero qué? ¿Puedo llevarme mi generador? No, no. Lo lamento. Es una prueba. Cuando resolvamos el caso, quizás. El señor Edison. ¿Qué se ha llevado? Bueno, ¿me va a contestar alguien? Sí, señor Edison. Han secuestrado al doctor Thompson. Eso ya lo sé. Quiero decir, qué proyecto, qué planos. Han robado los archivos del proyecto naval. ¿Todos? Sí, todos. Los archivos del proyecto del submarino y detección de torpedos y los de la batería. ¿Está usted al mando? Sí, señor Capitán Brady. Investigaciones especiales. Creo que será mejor que avise a inteligencia naval. Y el presidente debe ser avisado inmediatamente. Eso lo haré yo mismo. Unchan significa gallina. De todas formas, sigue siendo muy extraño. El bebé eructa es Bowershen. Pero Bowershen es granjero. Indy, ¿recuerdas que cuando veníamos en el tren pasamos por delante de una gran granja? ¿Lo recuerdas? ¿Qué había escrito? Aves de corral banje. Dios mío, eso es. Unchan Bowershen, granja de gallinas. Nancy, vamos a... ¡Nancy! ¡Nancy, espera! No veo la camioneta. Mira, hay huellas. Van hacia el granero. Son recientes. Nada. Mira, allí. Es la camioneta. Lo sabía. Mira esto. Aceite pegajoso. Mira. Hay algo escrito en esa madera. I-L-C-H-R-Y. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Son solo letras. Déjame ver. ¿Sabes, Nancy? Tienes unas manos preciosas. Por favor, para. ¿Es verdad? Vamos, Cindy, ahora no. Tenemos que seguir buscando. Nancy, ahora estamos... ¡Ilvy! Perdóname, ¿estás bien? ¿Qué es eso? Shh, hay alguien. ¿Nos habrá oído? No lo sé. Ayúdame a esconder la camioneta. Muy bien, pero luego iremos a Westhorn a contárselo a la policía. ¿Nancy? ¡Nancy! ¡Indy! ¿Nos han oído? Shh, escucha. Viene de la buhardilla. No podemos subir ahí. No seas tan gallina. Déjame pasar delante. ¡Indy! ¡Yo iré delante! ¡Ah! ¡Espera! ¡Eh! ¿A qué? ¡No! ¡No! ¡Doctor Thompson! Una radio de onda corta. Llamada a la policía. Me han hecho identificar los planos antisubmarinos. Han dicho que me matarían si no hacía lo que me pedían. ¿Han dicho algo que pueda darnos una pista? Nada. ¿Nada en absoluto? No sé alemán. Lo que más repetían era Luteri. Significa marea alta y baja. ¿Marea alta y baja? ¿Alguien les va a recoger? ¿El submarino alemán? No han dicho nada que pudiera indicar dónde les iban a recoger. Nada que yo entendiera. Vamos. Indy, ¿crees que los Estados Unidos entrarán en guerra? Es posible. El robo de esos planos no ayudará mucho. ¿De dónde habrá salido este coche? ¿Qué estará preparando para cenar tu madre? Te muero de hambre. Siempre te estás muriendo de hambre. ¿Has terminado tus deberes de matemáticas? No, he estado contigo todo el día. Tendrás problemas. Lo que han robado esos alemanes debe de ser importante. Se lo comunicaron al presidente. Debía serlo. ¿Decís que han robado dos juegos de planos? Sí, el sistema de detección para submarinos. Y los de una batería de coche. Y no olvidemos que han secuestrado al doctor Thompson. No, no. Solo se habrán llevado a Thompson para utilizarlo como rehén en caso de que los cogieran mientras huían. ¿Para qué han robado los planos de una batería? Quizá quieran construir un submarino eléctrico. No, creo que se han llevado esos planos por equivocación. ¿Y por qué la camioneta estaba manchada con un aceite pegajoso? Quizá la robaron donde desembarcaron los alemanes. ¿Dónde les dejó el submarino? Posiblemente. Si supiéramos dónde, quizá es dónde los van a recoger. Reconozco que me sorprende que esto no le suceda más a menudo al señor Edison. Donde quiera que haya verdaderos genios, se encuentra el oportunista sin escrúpulos, esperando para segar los frutos del arduo trabajo. Voy a ir a lavar los platos. A Edison le debemos tantas cosas. Mirad esta casa. Mamá, creo que te echaré una mano. El fonógrafo. La máquina de dictar. Les ayudaré a secarlos. El ciretoscopio. La máquina de mimeografiar. Y por último, la bombilla incandescente. Indy. Indy. Ven. Nancy. No he dormido en toda la noche. Lo he solucionado. ¿A qué te refieres? Donde el submarino va a recoger a los espías. ¿Recuerdas aquel aceite pegajoso en el capó de la camioneta? Sí. Solo se encuentra en una refinería de aceite. Y las únicas refinerías cerca de West Orange están en Bayonne, en la costa. ¿Se lo has dicho a la policía? Sí. ¿Y? No han querido hacerme caso. Nancy es poco creíble. Tenemos que irse, que tengo razón. Nancy, sé lógica. América no está en guerra. ¿Y vamos a enfrentarnos a un submarino alemán nosotros solos? ¿Por qué no? Porque luego tengo que ir a trabajar, por eso. Pero esto es más importante. Si tienes razón, pueden matarnos. Y si no la tienes, perderé mi empleo y nos quedaremos sin ir al baile. Indy. Escucha, la marea hoy será a las cinco de la tarde. Si no vienes conmigo, iré yo sola. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Silencio! Estás loca, no deberíamos estar aquí. Lo sé, por eso no grites. ¡Pueden matarnos! Eres un miedica. Oye... Está bien, oye. En cuanto veamos el submarino, avisaremos a ese puesto de guardia. Ah, también he traído la cámara. Por si acaso, nunca se sabe. Por si acaso matan a uno, el otro podrá hacer las fotos. Necesitamos pruebas. Toma. Yo llevaré la cámara. Tú lleva los prismáticos. Harper estará pensando cómo me va a despedir. Es que no tiene sentido de la prioridad, Indiana Jones. Si esos planos llegan a manos alemanas, podría morir mucha gente. ¿Vienes? Qué remedio. Aquí es. Ahora solo tenemos que esperar. Yo no veo nada. ¿Qué? Sabía que pensarías como yo. Siempre lo hago, Nancy. Somos perfectos el uno para el otro. Si querían venir con la marea alta, la han perdido. ¡Mira! ¡Mira! Por amor de Dios, Nancy, están armados. Yo tenía razón. Voy a hacer una foto. ¿Qué? ¡Agáchate! ¿Crees que nos habrán visto? Ve a buscar al guardacostas. Yo me quedaré aquí. No, ve tú. No pienso dejarte sola. Está bien. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué están haciendo? No están ahí, no lo sé. ¿Dónde están? ¡Shh! ¡Cállate! ¡No os mováis! ¿Agente Brady? Vosotras. ¿Así que ha decidido hacerme caso? Sí. Y hemos estado aquí desde que ha avisado. ¿No ha pasado nada? No, nada. Marchaos de aquí. Iros a casa. Todos podemos irnos. Sí, señor. Bueno, pero... ¿Y si está mintiendo? Olvídalo, Nancy. ¿Por qué iba a mentir? Estábamos equivocados. He perdido otro día de trabajo y quizá me despidan. Lo siento. No importa. ¿Aceite? Blast My Dynamite. ¡Ya lo tengo! ¿Qué te he dicho, Junior? ¿Puedo levantarme? Blast My Dynamite. Nancy, es para ti. ¿Diga? Nancy, tenemos que ir a la refinería. Indy, es tarde. Mis padres no me dejarán salir. Lo he resuelto. No les interesan los planos. Ni siquiera eran alemanes. Es la compañía de aceite. ¿Por qué estás tan seguro? Quieren los planos de la batería eléctrica. Si eso prospera, las demás compañías se hundirán. No me lo puedo creer. Bueno, ¿vas a venir? ¿Nancy? Sí, está bien, Indy. Te ayudaré a hacer los deberes, pero esta es la última vez. Dime diez minutos. Secuestraron al Dr. Thompson para que pensaran que eran los alemanes. Sabía que había algo sospechoso, pero ¿cómo vamos a demostrarlo? Entraremos en la refinería y recuperaremos los planos. El problema es que pueden estar en cualquier sitio. Mira. Compañía de aceite de New Jersey y L. Aceite. Me pregunto qué querrán decir las otras letras. CH y RY. Será mejor que entremos para averiguarlo. Vamos. Hola, John. ¿Cómo va? ¿Es el último reparto de esta noche? Sí, es el último. Muy bien. Conduce con cuidado. De acuerdo. Gracias. Indy, mira. C-H-R-Y. ¿Lo ves? Indy, mira. Tu cuero cero. No, 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 no. C-H-R-Y. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No... No, no. No, no, no. Por aquí. Lo que pasa. Ya está, no, no. Podría funcionar. La bombilla de luz de Edison casi arruina a las compañías de gas. No queremos que nos ocurra a nosotros. Sí, señor. Aseguraros de que esa batería nunca se fabrique. Aseguraros de que esa batería nunca se fabrique. ¡Mira! Son los planos. Espera, déjame probar. Bien. A ver... Déjame probar a mí. Muy bien, no lo estropeéis. No te preocupes, todo va según lo previsto. No quiero que nada salga mal. No olvidéis las instrucciones. ¡Agáchate! Márchate, vamos a ver qué ocurre. Vamos. ¿Qué hacemos? No te muevas. Los planos. Prepárate para correr. ¡A la verja de atrás! ¡A la verja de atrás! ¡Nos persiguen! Llévale los planos a la policía. Yo les distraeré. ¡Ve! De acuerdo. Cuidado, nos vamos a estrellar. ¡Ve! 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 Buen trabajo, estoy impresionado Muy ingeniosa la relación con la refinería El acento alemán nos había confundido Al principio A lo mejor Edison nos da una recompensa Le encantará recuperar sus planos No nos importa la recompensa Pero nos gustaría llevarle los planos al doctor Thompson Sí, nos ayudó con el generador Claro, ¿por qué no? John, las parrillas de níquel y de hierro están al revés Claro, bueno, estoy un poco cansado Doctor Thompson Los tenemos ¿Qué tenéis? Hemos recuperado los planos ¿Cómo lo habéis? Intentaron engañarnos con los espías alemanes Y la verdad es que casi lo consiguen Espero que estén todos, señor Sí, está todo Es increíble Buen trabajo Recordé lo que le dijo mi padre Creí que un descubrimiento así Podría arruinar a las otras compañías de aceite Así que deduje dónde podrían estar Y lo acerté ¿Quieres decir Que los habéis robado de la refinería? Así es, señor ¿Cómo habéis sabido a dónde ir? Había aceite en la camioneta Nancy lo descubrió Pero creyó que era por otra cosa Bien, los guardaré en la caja fuerte ¿Cómo sabía que estaban en la refinería? ¿Qué? No le hemos dicho nada de la refinería Los robó él, mira sus zapatos ¿El doctor Thompson? Fue él desde el principio Lo de los espías alemanes, todo ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué robó sus planos? Estaba en la refinería anoche ¿No es cierto? Será mejor que nos devuelva los planos, señor Mentidos chismosos No irás a ninguna parte, John No te muevas Apártate ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Avisa a la policía! ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer? ¡Sube! ¡Se va a escapar! ¡Cuidado con la verga! Vamos, 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 vamos ¡Más deprisa! No puedo ir más deprisa No puedes hacer algo Vamos, seguro ¡Nancy es un modelo T! ¡Gira! Conozco un atajo ¡Cógete! ¿Y pero qué estás haciendo? ¡No es momento de coger atajos! Indy, ¿estás loco? No lo conseguiremos ¡Suelta el volante! ¡Suéltalo! ¡Anda! ¡Indy! ¡Cuidado! ¡Para, para! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Cógete fuerte, Nancy! ¡Vamos a cruzarlo! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me escuchas nunca! ¡Cógete al asiento! ¡Cógete fuerte! ¡Cógete fuerte! ¿Dónde está? ¡Mira, ahí hay bueyes! ¡Ah! ¡Vale aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí ¡Thompson, deténgase! ¡Vida por él! ¡Ah! 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 Tendrá que responder bastantes preguntas, señor Esposadle ¿Por qué lo ha hecho, Dr. Thompson? ¿A ti qué te parece? ¿Lo ha hecho por el dinero? Quería lo que era mío Yo hacía el trabajo y Edison se enriquecía Debería figurar mi nombre ¡El mío! Lleváoslo Buen trabajo Deberíais unidos al cuerpo ¿Trabajáis como profesionales? Algún día mi nueva batería hará que el coche eléctrico sea una alternativa viable Y el mundo entero os lo agradecerá Espero que sea así, señor Edison Tenéis que venir a probar mi coche eléctrico cuando esté terminado Me gustaría mucho, señor Creo que esto es vuestro No habrá tenido oportunidad de arreglarlo Me temo que no, lo siento Tendremos que ir al baile andando Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Baj! ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! Rosy, estás preciosa ¿Has visto al camarerito? ¿O estará demasiado avergonzado para dejarse ver? Vigílamelo, Ricky Sí, señor Querido Indy ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de verte Acabo de hacer un descubrimiento realmente notable Te volverás loco cuando lo veas Hasta pronto Tu primo, Frank Indy ¿Ya sabes qué harás estas vacaciones? Mi padre ha dicho que puedes venir con nosotros Tengo que ir al buquerque con mi padre a ver a mi tía Me voy mañana ¿Mañana? ¿Por qué no me lo has dicho? Sabía que no te gustaría Bueno, supongo que nos veremos después de las vacaciones Solo será un par de semanas Está bien Junior ¿Has hecho las maletas? Salimos a las seis de la mañana Sí, señor, ya están Hasta mañana No te acuestes muy tarde Está bien Querido Ned Gracias por tu carta Me alegro de que te hayan destinado al Cairo Me recuerda cuando estuvimos en Egipto explorando la tumba de Ka Fueron los días más emocionantes que he pasado Bueno, sé que te lo estás pasando fenomenal en el ejército Aunque lo único que hagas sea dibujar mapas Conociéndote pronto sabrás dónde está la batalla Y entonces estarás en tu salsa Te envidio y deseo que veas mucha acción Como siempre has querido Es horrible estar aquí terminando los estudios Sobre todo cuando están sucediendo tantas cosas Tu amigo Indy Allí está Bienvenido a casa, Henry Bienvenidos Hola, Henry Hola, Henry Hola, tía Gris ¿Cómo has creído? Hola, Indy Qué alegría Bueno, ¿cuál es el descubrimiento que me dijiste en tu casa? Shh, te lo diré más tarde No, ¿cuál es? Te lo diré más tarde Vamos ¿Este es tu gran descubrimiento? Está en Portobelo Al otro lado de la frontera, cerca de Columbus Vamos y volvemos el fin de semana No nos dejarán ir Podemos conseguirlo Lo tengo todo planeado Esto es lo que haremos Mañana, durante el desayuno Sí, todo está muy bueno Bien, ¿qué tenéis pensado hacer hoy, chicos? No mucho, a lo mejor ir a nadar Buena idea Mamá, Indy y yo estábamos pensando en salir de excursión este fin de semana Salir de excursión ¿Qué excursión queréis hacer? Bueno, nada especial Hasta Red Butte, quizá Red Butte está bastante lejos Estaremos fuera un par de días Iremos con mucho cuidado Sí, tendremos mucho cuidado Volveremos el domingo por la noche No lo sé No creo que les pase nada malo, Gris ¿Tú qué dices, profesor? Si estás de vuelta el domingo ¿Podemos ir? No veo, ¿por qué no? Jura a tu guale, Asmicele A tu guale, Pater ¿Estás listo? Sí Pasaoslo bien, muchachos Y no os metáis en ningún lío No lo haremos Adiós Recuerda, Junior De vuelta el domingo Sí, señor Lo prometo Muchas gracias Gracias Hasta la vista ¿Qué era eso que hablabas con tu padre? Latín ¿Latín? Mi padre dice que es bueno practicarlo Pero es la única forma que tiene de comunicarse conmigo Desde que murió mi madre Supongo que la añoras mucho Más que nunca Incluso después de tres años A veces no me lo creo Nos mantenía unidos Creaba armonía Cuando cogió la gripe No le quedaban fuerzas para combatirla Las agotó con nosotros ¿Quieres parar un momento? ¿Descansamos un rato? ¿Descansar? Acabamos de empezar ¿Sabes una cosa? Esto me recuerda a Egipto De niño estuve en una expedición arqueológica Parece aburrido No, al contrario Algún día seré arqueólogo ¿Sacabais piedras viejas? No eran piedras viejas Eran de una civilización antigua Hay tesoros Instrumentos ¿De veras? Sí, no te lo creerías Mira mi diario Es el dibujo de un chacal Que encontramos en la tumba de K Esa es la cabeza del chacal Es de oro macizo Los ojos son piedras preciosas ¿Quién es este? Es Demetrius Mató a un amigo mío Y robó el chacal Ese es mi amigo Lorenz Qué interesante Sí, sí que lo fue Vamos ¡Eh! ¡Señor! ¡Eh! ¡Señor! Genial Vamos a dormir Tenemos que levantarnos temprano Sí Podemos esconder nuestras mochilas aquí Las recogeremos cuando volvamos a casa Buenas noches, Indy Buenas noches, Frank Qué duro estaba el suelo Solo he dormido una hora No estamos muy lejos de Columbus Con suerte podemos llegar para desayunar ¿Un coche? Sí Sí Subid, muchachos Oh, es Motahari Fíjate ¡Uh! Sí Sí Toma, coge Gracias, señor No os metáis en líos Hola Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? Os habéis perdido, ¿eh? ¿Cómo dice? Seguro que mamá os dará unos buenos azotes ¿Conoce algún sitio donde podamos comer? Bueno Está la cafetería Beachy Bee Normalmente abre sobre las seis ¿Cuándo abre la posada? Buscáis un poco de acción, ¿eh? Desde luego ¿Hay algún sitio animado? ¿Animado? Veamos Está el copa caliente Está el cuero de oro Maxis No Deberíais manteneros alejados de Maxis ¿Por qué? Sirven un chili muy picante Gracias, soldado Manteneos alejados de Maxis, ¿eh? Es capaz de daros Salgamos de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Devuélvemelo, son míos! ¡Devuélvemelo! ¡Detenedle! ¡Que alguien le debería! Yo se lo recuperaré, señora ¡Indy! ¿Qué le voy a decir a tu padre? ¡Qué le voy a decir a ti! ¡El primero! ¡El segundo! ¡El tercero! ¡José! ¡Tráiganlo! Les digo que tengo que tomar el tren a Nueva Jersey. Tengo que estar en la escuela dentro de dos días. ¡Cállate la boca! ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, que no quiero! ¡Ay, que no quiero morir! ¡Ay, no! ¡No tocarme! ¡Ay, no! ¡Ay, mi madre! ¡Preparen! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¿No me han oído? ¡Voy a perder clases! Gringo, en unos minutos más, vas a perder mucho más que las clases. ¡Estoy casado! ¡Tengo niños! ¡Ay, no me maten, por favor! ¡Ay, no! ¡Si no vuelvo a casa, mi padre me matará! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡No nos maten! ¡Deténganse! ¡Por favor! ¡Deténganse! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! Creí que éramos hombres, no asesinos. Soldados y héroes. ¿Ahora quieren ver correr más sangre? ¡Me da vergüenza! ¡Sí, señores! ¡Me da vergüenza! ¡Que ustedes bajen esas armas! ¡Que bajen esas armas, digo! ¡Y si no, mátenme también a mí! ¡Ándele, mátenme! ¡Ustedes que miran, lárguense! ¿Quién es ese? Ese es el general Francisco Villa. ¿Ese es Pancho Villa? Sí. Tuviste suerte. A veces se siente sentimental. ¡Felicitación, mon ami! ¿Vos êtes francés? ¡Vos parlez francés! ¡Formidable! Rémi Baudouin. Pero soy belga. ¿No o francés? ¿Belga? José González, de Ciudad Guerrero. Indiana Jones, de Princeton, Nueva Jersey. ¿Qué está ocurriendo en Europa? ¿Ha terminado la guerra? Los alemanes siguen controlando Bélgica. Bastardos. Ha cruzado la frontera con su ejército. El general Persin está aquí. ¡Vámonos, muchachos! ¡Agárrense, muchachos! ¡Los caballos! ¡Móntense! ¿Qué es que él dice, la chica? ¡Tu español es terrible! ¡Tu francés es peor! Ha dicho que el general Persin nos persigue. ¡Que nos vayamos! Amárralo y tráetelo. Si se mueve, fusílalo. Bueno, a mí, lo lamento mucho. ¿Qué ocurre? Si tienes un último deseo. ¿Estás loco? Estoy obedeciendo las órdenes del general. No ha dicho que me mates. Ha dicho, Rémi, mátalo. No, ha dicho, si se mueve, mátalo. Eso ha dicho. No es cierto. Sí. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Lo lamento, amigo. Perdona, pero es la guerra. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿No has oído al general? ¡Que suba al carro y vámonos! Desde el principio sabía que eras fácil de engañar. Pershing. Son varios miles, por lo menos. Ahí es. ¡Vamos! 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 Ahí están No se pongan nerviosos, hombre Cuidado con el avión Ándele, muchachos Vámonos de aquí Creo que me voy a perder la escuela General Pershing Las filas de Villa están a 40 millas, señor Sí, marchará hacia el este Hacia las montañas Supongo No se acercará a Ciudad Guerrero Carranza tiene todo un ejército allí Le enseñaré a Villa Lo que significa invadir Estados Unidos Aprenderá la lección Esto es por la dinamita Y esto La mitad por la munición ¿Cuándo podemos recogerla? Por la mañana Mande unos hombres a mi casa Y también necesito rifles y pistolas Eso le va a costar, general Villa Yo creo que como unos 10.000 Mil por adelantado Y el resto te lo pago Cuando tú me entregues a mí Lo que te he pedido ¿Algo te molesta o qué? Usted no tiene esa cantidad de dinero Mi general ¿Cómo sé que va a poder pagar? Porque te doy mi palabra Tendrá las armas en tres semanas En dos semanas Es un placer hacer negocios con usted Mi general Por la mañana ¿Dónde vamos a encontrar tan grande cantidad de dinero? En Ciudad Guerrero ¿En Ciudad Guerrero? Los federales han mandado un pago 50.000 pesos en puro oro Pero mi general Ciudad Guerrero es una fortaleza Con muros anchos y muchos soldados Nada puede entrar ahí Si entra el tren ¿Qué? Que si entra el tren, te digo Vamos a poner un vagón lleno de explosivos al frente Luego lo vamos a desviar a esta lateral Y de ahí a la pared Por ahí no nos esperan Los tomaremos de sorpresa Muy buena idea, ¿no? Cuidado con eso Si quieren explotar Háganlo en otra parte Imshi ¿Qué es eso? Imshi es una palabra árabe Quiere decir rápido ¿Ha estado en Egipto? ¿No? ¿Qué pasa? Lo que no me explico es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hace un belga en el ejército del general Villa? Era marinero, pero odiaba el mar. Un día atracamos en Veracruz y abandoné el barco. Allí conocí a Lupe. Era muy bonita. La adoraba. ¿Qué pasa? Tuvimos una pequeña cantina. Éramos muy felices, pero vinieron los federales. Destruyeron la cantina y mataron a mi Lupe. Eh, voilà. Me uní a la revolución. Por venganza. Por eso y por otras razones. ¿Pero por qué luchan? Nuestros hijos pasan hambre. Si enfermamos, no tenemos a dónde ir. El presidente Carranza y sus amigos ricos nos lo quitaron todo. Somos esclavos en nuestra tierra. Vendieron la mitad de nuestro país a tus gringos. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que pelear? Pelear por justicia. Esta es nuestra revolución. Estás equivocado, muchacho. ¿Ven esto? Por eso estamos luchando. Para el derecho del hombre que sea dueño de un poquito. Para que pueda sembrar, cosechar y le dé de comer a sus hijos. Esta es nuestra revolución. Un miserable puñado de tierra. Vete a tu casa, muchacho. Aquí no te necesitamos. Vete a tu país, gordo y rico. Vive tu vida, gorda y rica. Vete a tu casa, muchacho. ¿Me oyes? Vete a tu casa. Te dejo libre. ¡General Villa! ¡General Villa! No me quiero ir. Quiero unirme a ustedes. Quiero luchar por la revolución. ¡Ah, qué muchacho chihuahua, hombre! Pues, Musiaga. Dale un trabajo a este muchacho. Sí. Tu primer trabajo mañana será recoger las armas de la vieja casa. Es la última. ¿Te ha quedado clarito? Diez mil pistolas y que todas funcionen. Diez mil pistolas con todas sus municiones y sobre todo la dinamita. Dos semanas más. Solo dos semanas más. ¿Te ha quedado clarito? ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Demetrius. Demetrius. Vámonos, gringón. ¿Eh, Demetrio? Lo he encontrado, Demetrio. He encontrado al hombre que mató a Rashi. He dado con él. Todo empezó cuando decidí hacer una excursión a la frontera. Lógicamente, con la intención de ampliar mi educación. Creo que estarás de acuerdo. Sin embargo, como Bradley Barnes decía, tan acertadamente, colocaron trampas de hombres y ratones. Está bien, esta no. ¿Qué tal, querido papá? Me he unido a la revolución. Siento perderme la escuela. Cuida de Indiana por mí, tu hijo Henry. Mucho mejor. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Hasta que tengamos el tren. Odio los trenes. ¿Qué tiene de importante ese? Vamos a coger ese, porque es la llave a Ciudad Guerrero. ¿Estáis locos? Está repleto de federales. Si entramos, nos aniquilarán. Tequila. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y muerte a nuestros enemigos. Incluyendo a ese chicano de Pancho Villa. ¡Hasta,here! ¡Séluido! ¡Casia! ¡Hasta,here! ¡Séluido! 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 Lo mismo. Está chiflado. Americanos. Se presenta el Teniente Patton, señor. Parece que ha encontrado algún problema en su misión de reconocimiento. Nada importante, señor. Fíjense en el joven Jordan Patton, caballeros. Yo diría que avanza con rapidez. Estaban en una cantina cerca de la vía del tren. No estoy seguro de si Villa se dirige a las montañas. Bien pensado, Teniente. Estoy de acuerdo. De hecho, he oído que se dirigirá a Ciudad Guerrero. No prendas la mecha hasta que estés junto al muro. Pero, mon general, la vía no llega suficientemente cerca del muro. No te preocupes. Ciudad Guerrero es mi pueblo. Nací allí. Esa vía muerta conduce al muro. Cambiamos las agujas y chocarás contra él. Cuando derribemos nosotros el muro, la ciudad será nuestra. Sí, mon general. Ahora, muchachos, rápido. Ándele, vámonos, vamos. Síganme. Indy. ¿La necesitarás? ¿Has matado a algún hombre, Indy? Indy. Nos vemos en Ciudad Guerrero. Solo hay una regla, Indiana. Mantente con vida. ¡Ahora! ¿Qué pasa si no estamos conmigo? ¡Vamos! ¡Eh, Indy! Mantente alejado del vagón en cuanto nos encienda. ¡Pero José no podrá cambiar las agujas! Todo irá bien. ¡Vamos! ¡Ahí llega el tren! ¡Todos a sus puestos! ¡Quítense, quítense! ¡Vámonos, vámonos, muchachos! ¡Apúrense! ¡Fuego! ¡Ánimo, muchachos! ¡¿Qué?! Indy, han herido a José. Adelántate. Ocupa su puesto. ¡Combie las agujas! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego! ¡Desengancha el carro! 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 ¡Suscríbete! ¡No me dejes, Indy! Volveré. Te prometo que volveré. ¡Vamos allá, muchachos! ¡Apúrense! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No quería hacerlo! ¿Está herido? ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Tachos! ¡Esto, muchacho! ¡Vénganse a la iglesia! ¡Cojan la bandera, muchachos! ¡Descarguen la dinamita! ¡Fuerco! 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 ¡Apúrenle, muchachos! ¡Hombre! ¡Matito, pershing! ¡Vamos! ¡Dejen eso! ¡Ahora móntense! ¡Móntense, hombre! ¡Ándale! ¡Píquele! ¡Fuerco! ¡La caballería! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Adelante! Creo que está allí. No le veo en la oscuridad. Ni lo encontrará. Siempre desaparece. Tranquilo, amigo. Resiste. Te pondrás bien. ¡Odio a esos bárbaros del norte! Thomas Woodrow Wilson es peor que Carranza. Carranza le está dando México a él. Vamos a dar a esos pinches gringos donde más les duela. Mañana atacamos la hacienda de William Randolph Hearst. Pero, mi general, tendremos una guerra en los Estados Unidos. Precisamente es lo que queremos. Para que atrapen a Carranza en el medio. Bueno, muchachos, ahí la tienen. La hacienda del señor Hearst. ¡Viva México! ¡México para los mexicanos! Tanta riqueza, y ni siquiera vive aquí. Hay un cinematógrafo. ¿Qué te ocurre, Andy? ¿Estás enfermo? No, exactamente. No creo que esta sea mi revolución. Tampoco es mi revolución. Soy un gringo. Si muero en la batalla, tú serás mi último recuerdo. Adiós, adiós, mi amor. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios. Fin. ¡Eh, tú! ¡Vos la próxima! ¡Rápido! Sí, 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 señor. ¡Vamos! Noticias internacionales. Marzo de 1916. 1916. Dos años de tremendo conflicto. Las naciones de Europa todavía enzarzadas en una batalla a muerte. En Francia, el ejército alemán destroza el Verdun. Las tropas de los Estados Unidos barren México. Tropas de Estados Unidos en una visita de cortesía a Canadá. El general... Pershing, pronto cogeremos a ese bandido fugitivo de Pancho Villa. ¡Que Pancho Villa es un gran hombre! ¡Pues me llevo los jamones! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Tienes mis armas? Sí, mi general. Espero que anden bien. ¡Sí! Entrégamelas. Tengo que seguir con la revolución. No, por favor, por favor, no, mis gallinas. Lo siento, no podemos dejártelas. Tenemos el estómago vacío. Lo siento. ¿De veras lo sientes, gringo? Siempre es lo mismo. En una revolución la que sufre es la gente. Pero luchamos... ...por usted. El general Villa dice... ...dice... Escucha, hace muchos años cabalgué con Juárez en contra del emperador Maximiliano. En esa época perdí muchas gallinas, pero yo creí que valía la pena ser libre. Cuando don Porfirio subió a presidente, lo apoyé, pero se llevó las gallinas. Vino Huertas y se llevó las gallinas. Le tocó el turno a Carranza y también se llevó las gallinas. Ahora viene Pancho Villa a liberarme... ...y lo primero que hizo fue robarme las gallinas. Pero un ejército necesita comida. Quiere ayudarle. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme? También va a ayudarme Carranza y todos los demás. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Mis gallinas no lo saben. En el mundo entero, las revoluciones vienen y van. Los presidentes suben y caen. Todos roban tus gallinas. Lo único que cambia es el nombre de quien se llevó la gallina. He venido a despedirme, Indiana. ¿Te vas? Me voy a casa. Después de esas noticias, ¿cómo me voy a quedar? Esta no es mi guerra. Si tengo que morir, moriré en mi propio país. Porque al fin y al cabo es mi hogar. Déjame ir contigo. ¿Venir conmigo? ¿Tú es tú? ¿Bromeas? No bromeo, no estoy loco. Por fin veo las cosas con claridad en mucho tiempo. Esta tampoco es mi guerra. Quizá lo sea la de Europa. Esa es la guerra que debe lucharse. Sobre todo, tiene que ser ganada. Las alternativas son impensables. Me iré en cuanto amanezca. Estate preparado. ¿Mañana? Antes tengo que hacer una cosa. Si no estás preparado, me marcharé sin ti. Estaré preparado. Confía en mí. Estaré preparado. 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 ¿Qué pasa? El chacal He encontrado al chacal, Ned ¿Me recuerdas? Soy amigo de Rashid ¡El hombre a quien mataste en Egipto! ¡Los! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo roubaste! ¡Es mío! ¡Debe estar en un museo! ¡Ah! ¡Remy! ¡Espera! ¡Remy! 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 ¡Remy!!